¡Aguántala ahí! ¡Aguántala ahí! ¡Aguántala ahí! Muchas gracias sinceramente, Chogata, aquí. Mentirita, mentirita. Quiero darles las gracias, especialmente a Papadío y al desfile centroamericano por el trabajo que están haciendo. Felicitaciones a todo ese público lindo de Honduras, Salvador, Nicaragua, Costa Rica. Y bueno, la siguiente, Córdoba, porque estoy rápido. ¿Qué te puedo decir en el seguir la pasión? Lo que se va a saber conmigo, ¿cómo es que dice? ¡Muy! Sé que me amas a mí, que no amas a mí, que soy tu eterno enamorado. ¿Qué, qué? Amor. Amor. Te he visto vagando con tristeza en tu rostro y el corazón destrozado. A causa del dolor. ¿Cómo dice, Toro? Porque no va. ¿Cuándo va? ¿Qué? Que no lo amas a él. No lo engañes más. ¿Por qué no va? Y le dices... Esa no, esa no, la que sigue. La que sigue, corto, la que sigue, la que sigue, la que sigue, aguáltala. Un aplauso porque la están pasando bien. No, no, no me puedo extender un poquito más porque el show es corto. Pero bueno, me gusta brindarle mis talentos a todo este público. ¿Viene? ¿Viene? Todo el mundo con la mano arriba, si miente de Honduras. ¿Viene? La ruga, mi respect. Lo que se resuelve conmigo, dice. Quiero abrazar. ¡Sí! 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 Quiero besar todo tu cuerpo. Saber que estás aquí hoy junto a mí, junto a mí, junto a mí. Yo viví. Conmigo, conmigo, ¿cómo lo dices? ¡Sí! Te regalo mis, te regalo mis, te regalo mis, mis pones que hablan de ti. Te regalo mis brindas y aquellas ilusiones que junto a ti. Yo viví. Te regalo mis, te regalo mis. Te regalo mis. No hay muñecos. No hay muñecos. Dice, me siento solo. No hay muñecos. No hay muñecos. Muchas gracias a Dios. Me lo bendiga, se les cree de gratis, you know? Bless. La otra. Ahora son mi gente de Centroamérica. Bienvenidos, gracias por la oportunidad. Muchos risos. Vamos a agostar, vamos a agostar. Río Céreo, Río Céreo, Río Céreo, Río Céreo. ¡Atención! ¡Hazme conmigo! Voy de casa, jugando, venimos. ¿Qué pasó? ¡Ojo ahí! Voy de casa, jugando, venimos. ¡Girú Céreo, Río Céreo! ¡Cuidado, venimos! ¡Guida, vayamos! Voy de casa, jugando, venimos. ¡Vale, vas, vas, vas! ¡Va, vas, vas, vas! ¡Va, vas, vas, vas! ¡Va, vas, vas! ¡Va, vas! ¡Suscríbete! 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 ¡Scooby-Doo! ¿Quién quiere escuchar Scooby-Doo? ¡Papá! ¿Quién quiere escuchar Scooby-Doo? Quiero poner las manos. ¿Quién quiere escuchar Scooby-Doo? ¡Sí! No, 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 no veo nadie. ¿Quién quiere escuchar Scooby-Doo? ¡Rais tu pie! ¡Lisa! ¿Qué dice ahí? ¡En la primera vez! ¡Los hermanos están en. ¡Vamos a hacer Com pounds! ¡Los hermanos! ¡Ok! ¡Alto! ¡Los hermanos! ¡Bien! 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 Ay... ¡Eres señor! ¡Qué malito! ¡Cúbete papá! ¡Cúbete papá! ¡Cúbete papá! ¡Cúbete papá! El huele... El huele... ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Así que Machuica, muchas gracias. Seguimos con más música, más diversión. Te la vas a ir, claro que sí. Gracias, 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 descontrol. Gracias, 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 gracias. ¿Dónde está mi gente? ¿Dónde está mi gente? ¿Dónde está mi gente? ¿Dónde está mi gente? Antes de esta canción, digamos no a la discriminación. Antes de esta canción que yo voy a cantar. Así que por favor, digamos no a la discriminación. Aquí todos somos inmigrantes. Aquí no hay que residente que nací en Estados Unidos. Eso no vale nada aquí. Así que por favor, digamos no al inmigrante, a la cuenta de tres. ¡Uno, dos, tres! Nadie es mejor que nadie. Yo veo muchos sátires ahí en Facebook que están nacidos aquí. No, 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 esto no vale. Nosotros trabajamos aquí los inmigrantes. Nosotros mantenemos a lo que nacen aquí. Nosotros le damos de comer a lo que nacen aquí. Haley, acústica Haley. Nos vemos. ¡Vámonos! 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 Amor está ahí atrás con la gente Amor, gracias a todos ustedes que están aquí Amor, gracias a todos 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 ¡Suscríbete al canal! 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 y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!